Buenas tardes, señor Maxi. ¿Cómo le va usted? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, que bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va usted? Hola, Maxi. ¿Cómo andás? Soy Perla Patrón. Hola, Perla. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la bienvenida. Gracias. No, gracias por estar realmente. Por favor, cómo va. Están encantados de estar aquí. Yo te voy a decir, por favor. Te voy a hacer unas preguntitas, ¿no? Estuve leyendo anoche, este, cómo, en realidad cuando estás diciendo una nueva propuesta estética cultural, ¿cuál sería esa propuesta estética cultural? Lo nuevo. ¿La de mi libro? Sí. Bueno, Sentidos Revelados es una propuesta estética cultural claramente distinta en lo que yo venía abordando en mi carrera como escritor. Es el primer libro de mi autoría sobre crítica de arte, de manera que expando un poquitito más las fronteras de anteriores incursiones en la crítica, que me ha tenido quizá más participando en el ámbito cinematográfico o musical. Bueno, aquí es expandir un poquitito más los horizontes y vincularme con la crítica de arte en otros aspectos que atañen a mi carrera como comunicador, que tiene que ver con las artes visuales. Me interesa abordar lo que es la vida, el trayecto y el camino inspirador y creativo y los procesos que atraviesan los artistas plásticos y artistas visuales. Me interesa también meterme en qué le ocurre en el cuerpo a un actor llevando determinado personaje a un escenario teatral. Me meto también en terrenos literarios acerca de la creación literaria, creación de narrativas, de ficciones, de personajes, de manera que es ampliar un poquitito el campo de mirada a lo que la crítica de arte respecta y ocupar ese lugar que como crítico me corresponde, por otra parte, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos con vos, Juan, la semana pasada en tu programa sobre cine que tan gentilmente me convocaste con esta figura del puente, ¿no? El puente como crítico cinematográfico que acerca determinada obra o determinado artista al público intentando abrir sentidos, abrir miradas, perspectivas, de alguna manera levantar esos velos que oculta una obra de arte y tratar de desesperar los simbolismos del lenguaje. En definitiva, de eso se trata. Realmente, tu obra tiene, como lo comentaba recién para presentarte, una forma muy sencilla de expresarse, muy amigable, que desde un punto de vista nunca se olvida de nosotros, del que está leyendo, nos va dando pautas claras y concretas. Y por el otro lado, llega de conceptos muy interesantes sobre lo que uno tiene que saber de acuerdo a los temas que le interés a elegir dentro del libro, porque como muy bien lo dijiste vos, ese libro que vos escribiste trata sobre distintos temas de esto de arte, ¿no? Desde la música, cine, la literatura y hasta la tradición también. Sí, es este libro que tengo acá, les muestro, ahí se ve, ahí está, Sentidos Revelados, recientemente editado junto a la editorial Vuelta a Casa de aquí de La Plata. Y es muy cierto lo que decís, Juan, en los aproximadamente ciento y pico de ensayos que componen este libro, que van diversificándose, como te comentaba recién, que tiene que ver con expresiones de las artes visuales, con la literatura, con el teatro, con las series de TV, con la música, bandas sonoras para cine. Uno lo que intenta es, de alguna manera, brindar, y te agradezco los conceptos que acabas de verter sobre mi escritura, que sea simple, sencilla, agradable, entendible. Uno intenta llegar, intenta resonar, intenta brindar herramientas, brindar instrumentos. Después, por supuesto, el viaje que cada lector haga es sumamente personal. Yo, como siempre digo, la mirada lectora completa el acto interpretativo. Y en este caso, la operación de lectura que se hace, si se quiere, es doble. Porque el lector está intentando interpretar los sentidos y captar las herramientas a través de las cuales yo lo interpelo, ¿no? Para despertar el intelecto, la emotividad, la sensibilidad, la capacidad poética que todos, todos los seres humanos tenemos a la hora de interpretar o de conmovernos ante una obra de arte, ¿no? No se trata de tener erudición o formación técnica teórica. Todos estamos capacitados para pararnos delante de una pintura o delante de una película o de una novela, o escuchar una canción y, bueno, hacer nuestro propio camino. Y ese itinerario es absolutamente personal, ¿no? Como digo siempre, el eco personal completa la mirada. No hay obra de arte posible sin un lector. Y cuando digo que la operatoria es doble es porque justamente yo ya hice ese camino, ¿no? Intentando interpretar lo que un artista quería decirme. Lo cual también es sumamente, y digo, doble porque eso está llevado al papel, ¿no? También tiene el anclaje en el lenguaje escrito. Pero es sumamente subjetivo, ¿no? Este, digamos, afortunado si podemos realmente interpretar qué es lo que quiso decir, ¿no? Pero como afortunadamente, valga la redundancia, los sentidos del arte son en algún punto intransferibles, casi que se valida esa mirada propia, subjetiva y estética, porque inclusive puede abrir otras puertas a la percepción que ni el propio artista haya captado al momento de la concepción de esta obra. Y además justificar después a partir de quién es el que la hizo, ¿no? Muy interesante está tu libro desde ese punto de vista. Me interesó la parte de cine, por supuesto. Bien, bien. Película casi olvidada, La casa del ángel, ¿no? Con la octava oponida, y como protagonista. Y me pareció muy rabia. O te imaginas que casi yo la vengo en la escena, ¿no? Pero, y era muy chico. Espérame que acá tengo una invitada, tengo a mi gatita que acaba de casi tirar, casi tirar todo. ¿Cómo se llama? Se llama, vení, a ver si puede saludar, vení. Se llama Rose Case. Ahí está, ahí está. Oye, mirá, un gato negro. De esos ojos. Ahí está. Muy bien. Sí, la película que mencionás está incluida, hay un breve apartado en el libro, que es el último, el libro está dividido en secciones. La última de las secciones se titula Nexos Culturales, y en Nexos Culturales lo que hago justamente es relacionar actividades, disciplinas, excepciones artísticas que están imbricadas, ¿no? Como el cine y la literatura que tienen, vaya si tienen, se han tejido una propusa relación. Bueno, y en el apartado este, en donde incluyo tres o cuatro películas de nuestro cine nacional, basadas en grandes obras literarias, incluyo La Casa del Ángel, que fue una gran película de Torre Nilsson, del año 57, y que recordará Juan, que vino un poco como a inaugurar lo que fue la prolífica generación del 60, ¿no? Con esta película basada en la novela de Beatriz Guido. Debe decir, bueno. Sí, señor. Es una película, es decir, como guionistas espectaculares, no voy a decirlo, y lo fue el doctor Edilson. Y esto es una de las primeras obras que realizan en conjunto, que realmente se puede ver por suerte en YouTube, ¿eh? Así que, la gente que esté interesada, tiene que buscarla con un poquito de voluntad, y va a encontrarse con un muy interesante premio nacional, obvio, con resabios de aquella época, por la característica, a veces técnica, o quizás un poco de lenguaje, pero realmente es una excelente película. Veanla, veanla, es una de, al menos, creo que seis o siete colaboraciones que tuvieron juntos entre labores de guión y adaptación, Guido, con Torre Nilsson. Sí, correcto. Son varias las que hicieron juntos, es lo que comentaba. Y después lo otro que me interesó del parcer, y es lo que menos sé yo, es la frase que habla sobre los cuadros de distintos pintores, ¿no? Y acá hay clic, ya que más ando voz de cada uno de ellos. Realmente, dos cosas que yo conozco poco, me gusta mirar, he visto, he ido a varias posiciones del cuadro, me impresionó, pero muchas veces me quedo como una especie, digamos, en el saguá, porque no sé bien mirar, y vos nos das, nos das unas pautas, que pienso que ponerla en práctica, ojalá, pueda pronto, ir a una nueva exposición, y a ver a ver qué resulta, ¿no? Porque fue interesante esa perspectiva que da de la mirada y de lo que se escucha en los cuadros. Comentarlo un poco, por favor. Sí, bueno, ojalá pronto los museos puedan volver a abrir y volver a exponer muestras de artistas actuales, o que podamos acceder a estas notorias obras de artistas de todos los tiempos. Concretamente, la sección sobre artes visuales despeja con la de literatura, en donde tomo 10 o 12 obras literarias, bueno, en este caso son 10 o 12 ensayitos acerca de cuadros o pintores fundamentales que marcaron época, ¿no? Por un lado, el recorrido de la sección de artes visuales tiene dos cosas interesantes, que al igual que el de literatura, el recorrido es cronológico, ¿sí? Hasta llegar a nuestros días y revisar algo del arte contemporáneo. Y por otro lado, tiene una sección que lo prologa o que lo antecede, que es esta sección acerca de ensayos y creatividad, en donde yo intento dilucidar estas cuestiones que tienen que ver con algo tan inasible, ¿no? Tan difícil de racionalizar y de explicar a veces cómo son los procesos de inspiración, ¿no? Los procesos creativos, los baches, los vacíos, los desafíos, los obstáculos que a veces atraviesa un artista plástico, un artista visual, y también las coordenadas con las que tiene que manejarse hoy, que tienen que ver con la coyuntura actual, que está atravesada por la política, por la sociedad, por el consumo cultural, por las tecnologías, por el factor mercantil dentro de la obra de arte, ¿no? Y cómo el concepto de artista encuentra su matiz de autenticidad y de liberación y de disrupción y que esto es algo que cíclicamente se renueva. Si uno estudia la historia del arte, puede ver que ascientemente, no sólo que las vanguardias están íntimamente conectadas entre sí y movimientos y estilos antecedentes y precedentes, beben unos con otros, se inspiran unos con otros, y también incluyen a otras partes sucedáneas que están aconteciendo en este momento. Poder ver eso a nivel global y panorámico es maravilloso porque uno tiene acceso a una capacidad de comprensión mucho mayor, sobre todo los lenguajes, ¿no? Y esta interconexión sería a través de un hilo invisible, ¿no? Que es también espiritual, porque habla del lugar que ocupa el artista en el momento histórico en que le toca vivir. Entonces, en este momento histórico, el artista, en este caso, a vos te llamó la atención el análisis que hago de determinadas pinturas, cuadros o movimientos, bueno, tiene que ver con que ese movimiento, esa forma, ese estilo pictórico, esos materiales que el artista moldea, corresponden a lo que se llama en la crítica como forma y contenido, ¿no? Uno puede trabajar de determinada forma que le da cierto color a un contenido que está profundamente ancado en un tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir a través de determinado uso del lenguaje, del color, de la forma, de la geometría? Generalmente, detrás de lo que podemos llegar a ver con la mirada de lo más explícito que nos puede dejar, en este caso, un cuadro, bueno, detrás hay capas y capas y capas profundas de análisis que tienen que ver con esa antena que tiene el artista para sintetizar lo que está ocurriendo a su alrededor y pronunciarse. Bueno, descifrar esos códigos y esos sentidos y esos enigmas que tiene el lenguaje pictórico es lo que intento, ¿no? Creo que era Thomas Mann, el famoso novelista alemán, que decía esto del espíritu del tiempo, ¿no? Cómo determinados artistas son lo suficientemente hábiles como para sintetizar el espíritu del tiempo, ¿no? Captar aquello que está pasando, sintetizarlo y, bueno, de alguna manera, a través del lenguaje que puede, a través del cual se expresen, de alguna manera abrir esos sentidos, ¿no? Y esas son las obras que permanecen atemporales y son las obras que elegí para vertebrar estos ensayos, ¿no? Porque son obras que permanecen en el tiempo por siempre y eso habla justamente de lo presente que siguen siendo en su perdurabilidad. Y ahí directamente ya también estás dando una definición de por qué existe una obra de arte y por qué se le identifica a una obra de arte. Por la trascendencia y la ubiculidad permanente en el presente, ¿no? Es un misterio, ¿no? Sí. Es un misterio, Juan. O sea, comprender, digamos, la trascendencia, la temporalidad, con que ciertas obras dialogan, digamos que es algo que generalmente supera toda nuestra capacidad de raciocinio y de análisis a lo que estamos viviendo hoy contemporáneamente. ¿Quién sabe cuáles serán las obras del futuro, de lo que estamos consumiendo hoy, no? Qué obras queden en la historia, que también es otro tema muy largo de hablar y muy interesante de hablar, del cual la crítica se ha ocupado, ¿no? Porque, y se ha ocupado en demasía, que están los famosos artistas malditos, que no son santos de su devoción en el tiempo que les toca vivir y que después, con el rescate de las futuras generaciones, se convierten en artistas de culto, ¿no? De alguna manera. Pero es bastante maravilloso si nos ponemos a pensar cómo en las distintas disciplinas existen esos artistas elegidos que tocan fibras muy sensibles a la hora de describir y de captar la esencia del ser humano de su tiempo. Y yo creo que estas obras, que calan hondo profundamente en quienes la consumen, bueno, se pueden volver a regenerar de generación en generación. Nos pasa con la música, que hay discos o canciones que sobreviven de 50 años hasta hoy y realmente es algo maravilloso. Bueno, esa es la trascendencia, esa es lo que uno ayuda a entender y a comprender el porqué de que es una obra de arte. Claro. O sea, permanente, que va maravillando día a día, no importa el momento, el tiempo, el cuadro. Siempre tiene esa presencia, ¿no? Esa respuesta inmediata a ese momento. Es increíble. Sí. Le da razón. Le da razón que es toda una cosa misteriosa, ¿no? Y también tiene que ver con cómo resuena con nosotros como seres humanos, ¿no? Digamos, el ser humano en sociedad, digamos, vamos evolucionando, nuestra vida en sociedad, nuestro intelecto va evolucionando, pero de alguna manera hay cuestiones que son atávicas y que tienen que ver con la condición humana y que se repiten de generación en generación y que uno puede agarrar una obra, por ejemplo, ayer hablaba en un taller que doy de cine sobre Shakespeare. Y Shakespeare sigue siendo, y yo lo abordo en el libro a Shakespeare, sigue siendo tan actual, ¿no? Hace 400 años cuando... Exactamente. Esas tragedias... Por las temáticas, por las temáticas. Claro, ancladas en el siglo XVII y hoy en día, si nosotros lo llevamos al paradigma y a los paralelos éticos y morales de nuestra sociedad, son obras que perviven contemporáneas, como pervive contemporáneo, qué sé yo, un Van Gogh, un Dostoyevsky, un Ybsten, un Borges, que, digamos, y hay ejemplos más actuales del siglo XX, qué sé yo, Bergman, Woody Allen, nunca van a pasar de moda, ¿no? Perdón, Max, sí. Hoy es el cumpleaños del Padre Bergman, 107 años. No me digas. Mirá qué buen dato. Y vos sabés que me ayudó a recordar y me acordé de una obra de arte de él, que es realmente una cosa de una belleza, poco vista, no es de la más así comentada que la fuente de la doncella. Si no me equivoco, es una obra de 1905. Maravillosa, maravillosa. Es una obra de arte maravillosa. 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 Sabés que sería espectacular verla hoy remasterizada en allí adentro, por lo que es esa imagen, esa composición del lugar que ha creado Bergman. Bueno, la tenés, la tienes presente, ¿no? Sí, 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 sí. La tienes presente. Sí, cuando el padre levanta de forma fuerte, es una maravilla. Para mí fue una de las mejores de Bergman. Yo sabía que era el cine de Bergman, del Fellini, que era otra época. Maxi, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinás de los programas de televisión ahora? Porque mientras que vos me estabas hablando, sobre historia del arte, sobre literatura, la fotografía, que es la vida, uno a veces prende el televisor y uno dice, ¿y por qué? Porque en realidad no veo grandes programas culturales. Si no, todo es kitsch. Todo es... No sé, me gustaría escuchar tu opinión. Perdóname, ¿no? No, por favor. Me gustó eso de la... Tu frase que la fotografía es la vida. El otro día estaba leyendo un libro de Andy Cernapis, la gran fotógrafa del rock nacional. Libro que debo tener por aquí. Estoy un poquicito lejos para alcanzarlo. De acá lo veo. Y en el prólogo del libro es una cita, que no recuerdo el autor o la autora de la cita, pero dice algo así como que la fotografía es el arte que... El único arte a través del cual la humanidad pudo engañar a la muerte porque es capaz de atestiguar un instante en el tiempo, ¿no? Fijate vos. Bueno, nada. Te comento algo. De todas las artes, la única que puede atrapar el instante es la fotografía. Por eso te digo. Claro, ahí estaba la cita. Ana Peralta es la autora de la cita. Ahora acabo de recordar. Bueno, ¿qué opino? Mirá, ¿qué opino de la tele? Yo no miro mucha tele. Trato de ver contenidos culturales. Que los hay, los hay, quizás no sea lo que más vende. Quizás estamos acostumbrados a convivir, a ver, con mucho ruido, ¿no? Con contenidos por ahí más vacuos. O también lo que puede llegar... ¿Vale cerro? Sí. Y vos decías recién lo quiche. Sí. A veces, yo no miro tele, pero calculo que haciendo zapping, puedo llegar a durar muy poco viendo el debate que se genera en algunos programas. Siempre recuerdo la genialidad. No quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Porque tampoco uno, cada cual hace lo que puede, y cada quien consume lo que puede. Pero siempre recuerdo la brillantez de Luis Alberto Spinetta, cuando... Mirá vos que me remonto, estamos en el 2021 y me voy a mediados de los 90, cuando él estaba comenzando un noviazgo con una modelo muy conocida. Y la revista, puedo decir el nombre de la revista Gente, había hecho, digamos, bueno, toda una cuestión de tapa, de revista, de tabloide, del corazón, del romance, ¿no? Había hecho toda una novela, una cuestión. Y nada, Luis, con esa elegancia y agudeza que tenía, salió con un cartelito que decía algo así como que leer basura dañaba la salud, ¿no? Buenísimo. Este, bueno, se puede aplicar a todo este tipo de reality, talk show, política basura y mentiras que nos meten los medios hegemónicos. Este, pero dentro de toda la chatarra que se vende, y se vende a raudales porque se consume a raudales, este, bueno, hay que, hay que abogar por contenidos, este, culturales más provechosos que los hay, por supuesto, hay canales fantásticos como Film and Arts, o Canal A, o Encuentro, que tienen materiales buenísimos para, para hacer mover esto, ¿no?, el intelecto. El canal de la ciudad de Buenos Aires, hay mucho, yo creo que no hay que confundir lo que es masivo, popular, ¿no?, que no se le puede decir, no lo puede ser totalitario a imponer que todo sea de tal manera. La sociedad, desgraciadamente, tiene una gran cantidad de gente que no necesariamente, no es afín a recibir este tipo de charlas con las que tratamos nosotros de hablar, a la hora de definir justamente las artes, no es afín a todo esto, y hay que respetarlo. Le gusta otra cosa, pasatista, o, para no es confundir, para no es confundir, porque ellos no lo interpretan así. Tiene un crecimiento fácil, que pega rápidamente, no tiene un profundo transporte, y eso no se lo podemos decir a todo el mundo. Que no te ayuda a pensar, perdón, no te ayuda a pensar para nada. Eso es tu problema, no te ayuda a un conjunto de agentes que es masiva, que ve ese programa. Por lo tanto, nosotros no podemos exigir a esa gente ser totalitarios, ¿no?, a imponerle. Hay que respetarlos. ¿Qué va a ser? Desgraciadamente, también a veces, uno le da bronca porque así también contan y cuáles son los resultados, ¿no?, pero eso es otro tema. Bueno, yo creo que, como bien decía él, de vez en cuando, aún la televisión masiva, los grandes canales monopólicos de televisión, tienen buenos programas, porque la gente que lo hace es capaz, y aún en ese medio son capaces de sobresalir con algo inteligente, bien hecho. Bueno, hemos tenido excelentes programas cómicos, la mayoría, ¿no?, y, pero, como bien decía Maxi, para nosotros poder consumir lo que nos gusta, tenemos que manejarlo en nuestro nicho, en nuestro, al lugar donde sabemos que lo vamos a recibir. Si no, nosotros hacemos semelazanes, meterse en la prueba para ver siempre lo mismo, y no sirve eso. Mirá, este, sí, coincido, Juan, la oferta está, ¿no?, uno puede democráticamente agarrar el control remoto y elegir qué ver. lo que ocurre siempre los que hacemos cultura hemos tenido que de alguna forma lidiar la chatura y el pasatismo existieron siempre fueron factores que existieron siempre lo que pasa es que habla también de la evolución de las sociedades habla de los valores que manejamos como sociedad y de un valor que tiene una palabrita muy importante como es la educación en nuestra sociedad ¿no? a veces convertida en un factor prescindible vos mencionabas una palabra Juan recién que es la palabra totalitario y en muchos gobiernos totalitarios que hemos tenido aquí en nuestro país o que ha ocurrido si revisamos la Italia en la época de Mussolini o los 40 años de franquismo en España ¿cómo se le daba a la población a través de un aparato masivo de consumo como es la televisión ¿no? un fenómeno que cambió el consumo de los medios desde su aparición ¿cómo se les daban materiales completamente digeridos procesados y licuados? cosas que uno no tenga nada más que hacer que consumir y aceptar aquello que te venden ¿no? y que no me haga pensar porque lo que pasaba alrededor bueno eran cuestiones que atravesaban lo político y lo social en cuanto a las libertades propias del ciudadano como estoy comentando en estos casos en donde eran gobiernos tiranos y bueno de alguna manera este el no cuestionar lo que estaba ocurriendo alrededor y vivir en mi cajita de cristal y que nadie molestara mi espacio mi nicho personal bueno de alguna manera daba esa sensación de confort y de liviandad ¿no? no por nada existieron las famosas películas de teléfonos blancos recordarán o si no la ley que exigía en España la sanción de todas las películas con la excusa del gran del alfabetismo del pueblo español Franco ¿qué hizo? obligaba a la sanción de todas las películas al idioma español claro pero no solamente por la excusa sino para después poner en palabras de los actores los que él interesaba políticamente es una cosa sin una manipulación increíble tenemos que haberle pedido a Danilo Alvaro que ponga un cartel abajo cualquier parecido con la realidad es pura casualidad pero eso es otro tema no, realmente es así como se maneja los socialismos de derecha o de izquierda no importa cuáles tienen una forma bastante autodépota entonces tienen todos que pensar igual el mundo gira alrededor de ellos y ellos creen que son fundacionales en todo pero bueno ¿qué va a ser? me acordaba de una película cuando vos recién describías el tema de la chatura que para mí realmente juega tiene mucho que ver con la situación actual porque es un grupo de gente que los agarra en una isla una una pandemia una enfermedad no sé cuál es la enfermedad que trae la rata la piel de negra no me acuerdo bien y es Fuerte en Venecia en el discote la hoja de esa película por supuesto sobre la novela de Thomas Madden la película para el protagónico de Grifo Gar ¿lo tenés presente? La muerte en Venecia Sí, muy presente Bueno este justamente él que hasta llega a tener una especie de ensonación homosexual con ese cobre pecho y hermoso un adonis si lo encuentran en la plaza contactivo el tema de la enfermedad que no había llegado a la isla entonces no lo dejaban de entrar ni salir a nadie y la gente aún en ese momento donde rayaba la muerte como se reía fácilmente a carcajadas en esas reuniones a la noche en el patio del hotel ¿lo tenés presente a todo eso? Sí Bueno me acordaba de un día yo me estoy haciendo paso a paso a esa película de Visconti que realmente refleja y además me pareció interesante traerla por el momento que estamos viviendo ahora hasta aquí ¿no? que nosotros estamos encerrados cuidándonos porque la muerte está alrededor nuestra ¿no? ¿qué va a ser? Interesante No, perdóname fue la licencia Maxi ¿cómo? Juan Que me perdonen que fue la licencia me fui a volar No, por favor pero es excelente es excelente la película de Visconti uno de los grandes directores italianos de todos los tiempos adaptando la novela de Thomas Mann y lo que tiene que ver entiendo la analogía que tratás perfecta con lo que son las grandes fiestas aristocráticas ¿no? esos grandes banquetes y el mundo derrumbando ese alrededor pero me parece interesante que siempre las sociedades tienen esto de las ciudades realmente que saben evolucionar y aprender de los errores de su pasado y tenerme a culpa ¿no? ejercitar la memoria ¿no? que como ciudadanos podamos ejercitar la memoria y la autocrítica para conocernos mejor implica conocer nuestras raíces conocer nuestro pasado y forjar un presente y un futuro mejor correcto 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 ya y yo creo que hablando de peligro perdón habla ya termino no nos alejamos en nada casi de lo que vos vas escribiendo y darnos a entender en tu libro me parece que en definitiva no nos hemos alejado al contrario sin querer y dando haciendo una especie de parábola con otros temas llegamos a lo que es el sentido del libro este este que estamos tratando ahora de presentar no sé vos qué opinás sí a ver este yo creo que en definitiva volvemos a lo que hablábamos recién en el centro de la ecuación se trata de que cada una de estas obras dialoga con el hombre de su tiempo ¿no? y cada una de estas obras que yo puedo intentar analizar este que tienen en su génesis en su núcleo en su ADN esa cuestión te diría que conforma la esencia y que tiene que ver con reflejar los valores de una época ¿no? los valores que ponen de relieve en lo social en lo cultural en lo político en lo estético también ¿no? y atravesados por la mirada del hombre ¿no? son obras que se pronuncian en un tiempo presente y que de alguna manera llegaron allí por determinados factores ¿no? este uno puede entender que se yo tranquilamente la historia del siglo XX y lo hemos hablado en nuestro encuentro anterior Juan hablando acerca del desarrollo del cine ¿no? que ha testimoniado la evolución del hombre de su tiempo y bueno determinados momentos en la historia como ocurrió que lo hablo en el libro con las oleadas este vanguardistas de los años 20 y las segundas oleadas luego de la segunda posguerra en los años 50 este tienen que ver con cuestiones muy efervescentes que están ocurriendo en lo cultural y que son necesarias para que el hombre el ser humano encuentre ese canal de expresión ¿no? que justamente y muchas veces radica desde un lugar de profundo disconformismo y disidencia ¿no? con las cuestiones que están ocurriendo y con la posibilidad de encontrar un canal para esa voz el artista es siempre esa voz que se pronuncia ¿no? sigue determinada huella determinadas influencias la mirada personal las obsesiones de todo artista que se traduce en una obra de arte pero en definitiva esa obra de arte es la búsqueda de una verdad ¿no? y esa verdad habla acerca de algo que está ocurriendo en su momento y que generalmente te digo traen aparejada esta cuestión del disconformismo ¿no? del inconformismo de un artista para expresar su digamos su mirada rupturista sobre aquello que muchas veces en el plano social político mercantil lo somete son santos correctísimos pero la que decíamos ¿verdad? ¿qué decíamos? Darío por favor ¿la liberás? ya está ahí está ¿ahora me escucha? sí perfectamente viste que hay por ejemplo a mí bueno yo estudié historia del arte y te puedo asegurar que me conmueve todo lo que es de arte ¿no? pero hubo películas en mi vida que me marcaron y realmente quisieras verla de nuevo uno de ellos hablando de Visconti el de Bertolucci que es 900 y 9001 es tan actual y era Padre Padrone realmente ¿ustedes la vieron? sí por supuesto sí bueno 900 y 9001 es tan pero Padre Padrone ¿sí? ¿y la otra cuál es? Tito Arat 900 y 901 ah sí 1900 y 900 y 9001 esa es maravillosa es una la flor pero yo me quedo una la audiencia 900 para mí es un poco más politizada no es mala para nada es un poco más para usted a la Padre Padrone es una película mucho más elaborada profunda seria son muy buenas pero me quedo con Padre Padrone 900 me parece hermosísima además como socialista que soy hay momentos que me recuerda un poco de que hoy exista mi partido ¿no? le iba a hacer una pregunta a Maxi Maxi te voy a hacer una pregunta si Perla ¿la belleza es inteligencia? bah que pregunta bueno antes de contestarte 900 fue una película si mal no recuerdo del año 76 que reunió a Gerard de Paris y a Robert De Niro una película monumental además larguísima y acerca de la mirada politizada no olvidemos lo que fue la primera época de Bertolucci inclusive antes de Último Tango en París como La Estrategia de la Araña creo que El Inconformista también es de Bertolucci y otras películas más en los años 60 un cine muy politizado muy politizado el doble creo que también con que claramente traían aparejada miren lo que hablábamos recién la mirada personal y la voz la mirada profundamente política de Humberto Lucci sumamente autorreferencial y tu pregunta Perla era si la belleza es inteligencia es inteligencia captar la belleza es inteligencia captar la belleza en las cosas de alguna manera si nos ha tocado estar desde un costado creativo y que podamos traducir esos valores de belleza en una obra o si nos ha tocado estar desde el lado de consumidores y contemplar y conmovernos ante los valores de belleza que despierta una obra el tema de la belleza relacionada con la inteligencia con el pensamiento con el intelecto viene desde el clasicismo antiguo ¿no? cuando los griegos y los romanos que crearon una escuela fundamental de arte visual de pinturas esculturas arquitecturas tenían esta cuestión antropocentrista de considerar al hombre como centro y medida de todas las cosas ¿no? y por eso también si uno estudia lo que es el uso de las formas geométricas en las obras antiguas del clásico antiguo en Roma y en Grecia de lo que es la simetría ¿no? por ejemplo bueno después lo que fue el hombre de Vitruvio ¿no? de Leonardo da Vinci porque en el renacimiento se retoma esa mirada antropocentrista que vuelve a colocar ideales actuales y conceptos estéticos actuales que habían caído en desuso y que tiene que ver con esta cuestión de captar la belleza y de encontrar en las formas armónicas y con esto que digo del hombre es la medida de todas las cosas esta cuestión que estéticamente ha maravillado a tantos y tantos artistas y escuelas que han seguido esta esta mirada claro ¿por qué estamos hablando también en la edad media el hombre o sea todo era teocéntrico o sea Dios era el centro de todo y vemos imágenes y es como que de repente cuando no sé es una sensación me hago cargo de lo que estoy diciendo cuando vos pasas de un periodo a otro ves en realidad descubrís al hombre en un cuadro o en un poema descubrís al hombre pero al hombre real no es aquel que tiene brazos el hombre real con su miseria su dolor victoria es igual que el poema y ahí es donde la palabra que vos tanto lo decís que la palabra sirve como disparadora y el hombre es palabra como decía Lacan somos metáfora y palabra yo pienso que ahí está la obra cuando yo me doy cuenta que ese hombre que está ahí puedo ser yo 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 me puedo conmover con la historia de ese hombre como en la literatura uno tiene que inventar una voz y darle un personaje es inventarle una historia por eso recién me estaba imaginando los cuadros de antes y de repente cómo cambia el hombre y ahí te das yo me di cuenta que ahí aparecía el hombre en realidad el universo digamos el universo real o me equivoqué no, no para nada vos decís algo muy cierto Perla que tiene que ver con la capacidad de interpretación y con la forma en que podemos llegar a compenetrarnos ante determinada obra yo creo que no hay no hay compromiso estético intelectual e intelectual posible tiene el compromiso emocional vos hablabas recién de algo interesante que tiene que ver con la identificación nosotros podemos establecer determinada relación afectiva amorosa por eso hablamos de cinefilia ¿no? por eso quienes gustamos de la música nos llamamos melómanos ¿no? este digamos existe ese tipo de relación emotiva de ligazón con el objeto de nuestra pasión ¿no? que conforman nuestras pasiones este pero hay algo que tiene que ver con con la creación artística puramente y es que uno digamos uno se sumerge en una en una novela por ejemplo o en una o en los puntos de ficción de ilusión de una película y puede atravesar paradigmas y situaciones que en su propia vida cotidiana mundana no viviría jamás eso es lo que nos permite la maravilla de las ficciones literarias o cinematográficas que es visitar esos mundos de ficción ponernos bajo los zapatos o bajo la piel de determinados personajes por un momento y hacer ese viaje maravilloso y ahí está la identificación y está también la inteligencia y la agudeza de aquellos creadores literarios o narrativos en la cinematografía para de alguna forma tocar esas fibras y lograr ese tipo de mecanismo ¿no? porque o sea uno no puede resultar indiferente de determinada de determinada manera tal o cual personaje tal o cual paradigma uno se compromete emocionalmente y hasta ha pasado con los grandes villanos de la historia del cine o de la historia de la literatura que uno se mete dentro de esas mentes monstruosas intentando comprender también los mecanismos que la propia lógica natural no concibiría ¿sí? me permiten un pequeño interrupción a partir de que terminaste la idea escuchamos un tema musical le damos un minuto a la radio para que mantenga su presencia y volvemos a seguir hablando ¿de acuerdo? sí, sí, de acuerdo muchísimas gracias continuamos con la presencia de Massimiliano Crucio que nos está presentando una de sus últimas realizaciones literarias mensajos que se llama Sentidos Revelados Estética de la Cultura Universal Bueno poco a poco hemos bueno derivado unas cuantas cosas más pero fundamentalmente entiendo de qué trata su libro qué temas toca pasaremos hacer una pregunta comercial Marci este libro por supuesto lo tenés a la venta Sí, Juan ya está la venta te quiero agradecer porque además de convocarme parece ser que has adivinado mis gustos musicales Bueno todos nos vamos conociendo Sí cuando me estaba por presentar escuchaba que sonaba quebrado con Pedro Aznar y ahora en la tanda pasaste Enrique Búmburi así que me siento bueno este sumamente agradecido por la elección musical Sentidos Revelados ya está a la venta lo vuelvo a mostrar aquí ¿se ve bien? Sí Acá Darío lo está mostrando en otro libro el libro de cine Claro eso que está pasando allí Darío pertenece a la coerción Sí el libro ese está solo Darío por favor lo muestro de nuevo cómo no Ahí Ahí está Sentidos Revelados ya está en formato digital y papel como acaban de ver es un libro de casi 300 páginas lo pueden encontrar en la tienda digital de la editorial Vuelta a Casa o pueden solicitar cualquiera de las dos versiones en digital o en papel enviando un correo vueltaacasa arroba gmail.com los chicos de Vuelta a Casa son quienes tan gentilmente han podido editar este material de este libro que me llevó un tiempo largo escribirlo concebirlo finalizarlo con un proceso de escritura realmente apasionante de más de dos años de trabajo más un año más intenso de edición así que ya está allí para llegar a ojos de lectores amantes del arte ¿no? aficionados o profesionales o estudiantes del arte que gusten incurrir en estos caminos sí porque en ese sentido sí así como yo recomendaba tanto de recomendar a tu otra obra los 100 escritores es decir directores de cine que elegiste eso es un libro más de consulta más de sacarse dudas porque es un prevario donde cualquiera que piense sobre un director a su película de comprensión de meditación y ya es tiene otra intención creo que lo único que le falta le falta sería que después de terminar el libro darse el gusto y escuchar un buen concierto o ir a una galería o al o al teatro pero bueno desgraciadamente eso por el momento no podemos lo hacemos más que lamentarlo pero si tenemos el libro que nos va a ayudar para que la próxima salida sea mucho más rica profunda y distinta hasta una mirada distinta te agradezco mirá si pudiera si pudiera despertar Juan estas sensaciones bueno mi tarea como escritor estaría finalmente cumplida es cierto lo que decís te agradezco los diferencias bien ambos libros ambos nuevos libros estos libros llegaron juntos no porque pertenezcan al mismo proyecto ni porque pertenezcan al mismo tiempo creativo como te digo Sentidos Revelados es un libro que es un larguísimo ensayo sobre arte y creatividad que vengo escribiendo en los últimos tres años y que se postergó un poquito más de la cuenta se postergó estaba pensado para salir el año pasado pero seguíamos encontrándole la vuelta a que todos estos ensayos puedan confluir de la forma más homogénea y 100 directores es un libro inédito porque a diferencia de Sentidos Revelados que es un libro en el cual yo hago retrospectivas sobre mi propia trayectoria como cronista como periodista cultural reuniendo textos con la mirada presente textos muchos que ya permanecían escritos algunos desde hace más de 10 o 15 años pero que no habían sido publicados en un formato literario 100 directores es inédito porque lo escribí durante el año pasado lo empecé a escribir en este tiempo pandémico y así es como en el último año y medio cobró vida y es como bien decís un libro más técnico es quizás más para el estudiante o el profesional el realizador de cine en donde intento descifrar también cuestiones que tienen que ver con el lenguaje la técnica y el arte cinematográfico a través de 100 personalidades insoslayables en cambio en cambio sentidos revelados entiendo que es una mirada más heterogénea y es otro tipo de escritura pero lo fundamental es lo que acabas de decir y que espero que así sea cumpliendo un poco los designios del título sentidos revelados que pueda revelar esos sentidos y que pueda digamos alimentar la curiosidad vuelvo a lo que te comentaba en el bloque anterior uno como crítico de arte como pensador estético de alguna manera intenta descifrar ciertas formas y acercar la obra facilitar ciertos sentidos ¿no? más allá de que a veces tenemos mala prensa los críticos este de cine y está esta dicotomía crítico director frustrado crítico versus directores crítico si directores no o viceversa este en definitiva creo que todos confluimos en este mundo de las artes que nos apasionan y somos eslabones valiosos cada uno haciendo su tarea en lo que a mi respecta como crítico espero llevar a estas páginas contenidos de interés y que alimenten la curiosidad ¿no? que alimenten la curiosidad de todo lector de toda lectora que pueda llegar a descubrir bueno otras formas de relacionarse con el arte que lo apasiona este bueno digamos este uno entiendo que intenta abrir esos caminos ¿sí? esos senderos para que cada cual bueno complete su recorrido de forma particular y personal sí yo creo que bueno será que tanto Perla a mí nos gusta mucho todo esto por lo tanto cuando encontramos un libro como el tuyo nos sentimos bien ¿no? porque a veces nos sirve para redondear conceptos afirmar conceptos o desmentir conceptos ver que estábamos confundidos tal cosa porque bueno uno lo hace más bien intuitivamente con algo de lectura por supuesto claro si no es imposible pero en tu libro justamente yo encontré algunas respuestas y algunas cosas que tuve que rever para poder seguir planteando la idea estaba confundido y obviamente a mí por lo menos personalmente me ha servido justamente te agradezco Juan no por favor el agradecido suyo uno intenta de alguna manera también tiene que ver con la crítica de arte justamente generar esos interrogantes ¿no? uno intenta generar esos interrogantes y que bueno justamente tiene que ver con factores que se ponen de manifiesto cuando consumimos determinada obra porque a veces pareciera que digo en este caso la lectura mía del libro que viene a funcionar como canal de análisis de determinadas obras pero a veces uno se pone directamente a contemplar o a a resonar con una obra de teatro con una película que uno puede identificar determinados valores con los cuales por x causa y motivo uno conecta pero no significa que la mirada tenga que ser clausurada y que uno se vaya de esa sala de teatro o se vaya de esa sala de cine con todas las respuestas a veces es mucho más meritorio y habla de la maravilla y de lo resplandeciente de consumir una obra de arte cuando uno se va con inquietudes porque esos interrogantes significan que la obra sigue dialogando con nosotros una vez finalizada y en el bloque anterior hablábamos de la temporalidad bueno justamente creo que pasa por ahí de que esas obras no nos abandonan nunca más que siguen resonando en nosotros y que se pueden vincular con otras obras que hayamos visto antes o que vayamos a ver después y nunca una mirada va a ser igual a la otra eso también es lo maravilloso que intento reflejar en el libro con estos sentidos revelados ninguna mirada va a ser igual a la otra uno quizá por la construcción emocional intelectual hoy uno está preparado no sé por mencionarte algunos escritores que mencionamos en el bloque pasado como Thomas Mann como Shakespeare o te podría decir un cortaza ¿no? y quizás sea el momento ahora y no 20 años antes ¿no? quién sabe o 20 años después volver a ver la fuente de la doncella y rescatar nuevos valores ¿no? y que eso resuene en otras miradas y eso es lo interesante del acto artístico ¿no? del acto de consumir y contemplar una obra de arte con esos sentidos que son infinitos Juan se escucha infinitos realmente infinitos bueno justamente en lo que vos haces en tu libro Tomás que respecto por ejemplo a lo que hablamos también en el momento de lo que es arte visual Tomás distintos pintores y caracterizas a cada uno lo particularizas en su momento y en lo que a tu entender expresó con lo que hizo ¿no? y eso se da cada como vos acabas de decir cada pintor es casi la técnica es una expresión además está muy bien elegido ¿no? son realmente muy muy este particulares cada uno de los suceso te agradezco Juan te agradezco además te agradezco la atención con la que has leído mi libro ¿no? es algo que se puede ver y que me llena de orgullo como escritor como productor de esas líneas que no ha hecho otra cosa más que interpretar este estas estas obras que decís y estos artistas hay determinados artistas que se convierten en en pioneros de su generación y vuelvo a lo que te decía con la figura del artista maldito ¿no? me interesa mucho abordar en mi libro a esos artistas de culto que por una razón u otra no han sido dueños del prestigio en su tiempo físico de vida de paso por este plano este y que quizás han tenido que soportar en algunos casos el exilio ni hablemos de cuando se trata de un exilio político ideológico ¿no? pero cuando se trata de un exilio espiritual ¿no? por eso hablo del viaje de Polgogén a Tahití por eso hablo de la huida a su refugio rural de Van Gogh en donde produjo en este corto lapso de tiempo gran cantidad de obras por eso también a lo largo del libro menciono a Edgar Allan Poe a Roberto Ard o sea artistas que han tenido que lidiar hasta te diría con la ignominia de su tiempo ¿no? con la omisión absoluta para bueno luego ser reconocido por generaciones posteriores por los precursores que fueron ¿no? en el caso de Poe bueno quizás nos haya legado su obra en lo que tiene que ver con la novela gótica pero el vuelo de Poe en el campo poético su carácter de precursor también en el campo policial con la creación del famoso Augusto Pint ¿no? bueno ese tipo de artistas que de alguna manera luego se convierten en símbolos de su época ¿no? que pareciera que son punto referente punto cardinal insoslayable para comprender ¿no? antes y después antes y después de Van Gogh antes y después de Poe ¿no? no hubiera existido el gótico como lo conocemos el impresionismo en fin son esos esos artistas parteaguas y que marcan tendencias ¿no? tendencias que realmente se convierten en eslabones fundamentales para comprender una porción del tiempo histórico en lo artístico que estoy hablando ¿verdad? sí claro y vos recién nombraste a Poe y nombraste a y ambos tuvieron el mismo casi poquito similares para ser reconocidos situaciones uno por su lenguaje por su forma de escribir y el otro por lo que escribía ¿no? porque son buenos literarios bastante distintos uno y otro pero justamente la particularidad de arte aunque quizás un poquito más dedicado en el lenguaje es más parecido a vos la escritura de arte por lo sencilla por lo llegable a alguien entendido cosa que en aquel momento todos los intelectuales no lo aceptaban ¿no? rescatar el costumbrismo los monismos los científicos del momento y llevarlo al papel claro me parece que lo que caracterizó a arte sí te agradezco la comparación pero es por demás exagerada este no no a ver estamos hablando de una de las voces no importa no si yo lo conocía más sos un exagerado Juan este me vas a intimidar me vas a inhibir este no a ver bueno es una una de las voces literarias una de las plumas más importantes del siglo XX y también lo que tiene que ver con el teatro social lo que ocurre es que justamente las 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 implicaciones y el uso del lenguaje de art a quien hoy recordamos por los lanzallamas por sus aguas fuertes porteñas por los siete locos mirá que en el bloque anterior hablábamos de Torren Nilsson y que Torren Nilsson llevó a la pantalla a los siete locos mirá vos que casualidad o no viste todo en el arte es causalidad no casualidad este pero bueno este fijate vos como tiempo después por ahí la vertiente más erudita que por ahí estaba más plegada a una escritura académica a una vertiente estilo Borges y que quizás denostaba el estilo o no comulgaba con el estilo escrito más coloquial de art fíjate como se terminan reivindicando estas figuras y después acaban tomando el canon de precursoras fíjate como art después termina siendo un precursor del absurdismo del existencialismo en fin exactamente el problema de la sociedad exactamente claro genial genial te lo pregunté también cuando lo entrevistamos sobre cine pero ahora estamos en otro programa vuelvo a preguntarte ¿y ahora qué estás trabajando? ¿qué estás haciendo? mira ahora estoy trabajando de vuelta en el terreno del cine en este momento está en etapa de primigenia primaria de edición entregué a la editorial cuando llegó el libro de directores de cine cuando llegó digo a nuestras manos cuando llegó editado en papel el mes pasado yo ya había terminado de escribir dos libros nuevos de cine que los escribí entre septiembre del año pasado y lo terminé ahora hace poquito en el mes de mayo y son dos libros muy queridos yo siempre que me conocé Juan de las colecciones de las antologías me gusta compendiar trabajos voluminosos en un formato que los identifique y en este caso vuelvo a lo que es la saga es un libro que se llama Grandes Estrellas de Cine que va a salir en una saga de dos volúmenes destinada a grandes actrices y grandes actores el libro de grandes actrices se va a llamar vivas fatales y el libro de grandes actores se va a llamar héroes y villanos así que en eso estoy ahora ya poniéndome a trabajar con la editorial pero te quiero comentar algo es así un trabajo sumamente exigente por dos motivos a ver me he pegado un viaje emotivo tremendo porque tiene que ver con una cuenta pendiente en mi carrera como escritor que es reunir a las grandes estrellas del celuloide que me maravillaron por siempre y vuelvo a lo que le comentaba en el bloque anterior a tu compañera Perla esa ligazón emocional que uno establece con distintos personajes y que ocurre cuando a esos personajes uno le puede poner un rostro el carisma y la personalidad de determinado intérprete ¿no? entonces llevar toda esa ligazón de mi memoria cinéfila de esa maravilla que descubrí en mis años de adolescencia y de actores y actrices que me han acompañado hasta hoy y llevarlo al papel fue una aventura emotiva muy fuerte y con una particularidad la labor de investigación fue voluminosa cada libro tiene 250 actores y 250 actrices de manera que son 500 grandes estrellas de todos los tiempos en las cuales me tuve que sumergir literalmente y el desafío que me puse a la hora de escribir estos libros era porque yo intento siempre renovar mi escritura y buscar otros horizontes y renovar las maneras de comunicar y yo venía escribiendo libros de ensayos muy extensos entonces ahora me propuse como propia meta creativa recrearme en el propio acto comunicacional de la escritura y recurrir a la síntesis entonces yo me dije que cada biografía no debía superar las 15 o 20 líneas entonces lo que intenté fue de cada actor y cada actriz rescatar la esencia ¿si? la esencia que tiene que ver con la motivación emocional también que determinados papeles por los cuales determinados papeles roles han pasado a la historia ¿no? y y en ese puñado de interpretaciones rescatar rescatar la esencia de determinado actor o determinada actriz y allí me encontré de imaginarás con una diversidad terrible desde actores de Hollywood actores europeos actores orientales actores de aquí de Argentina de habla hispana en fin de todas las épocas de todos los tiempos de todas las industrias geografías habidas y por haber y encontré la la gama emotiva y y poética y sensible tan amplia ¿no? porque hay historias e historias hay leyendas que pasan a la memoria del tiempo porque justamente se han podido convertir en íconos ¿no? pero o sea mi interés como escritor no era generar un Wikipedia ¿me entendés? yo quería que cada texto tuviera mi impronta tuviera mi singularidad y que podía yo rescatar de 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 una Meryl Streep ¿no? de una Juliette Pinoche ¿sí? de un Robert De Niro de un Al Pacino de un Marlon Brando de un Denzel Washington ¿sí? de una Katherine Hepburn este bueno bien este la esencia justamente ¿no? y hay historias por supuesto que tienen que ver con costados más luminosos y historias que tienen que ver con cuestiones más trágicas y más oscuras ¿no? ¿por qué pasó la historia James Dean Marilyn Monroe ¿no? este ¿qué le pasó a Audrey Hepburn? este ¿no? quienes llegaron a ser quienes pudieron haber sido ¿no? ¿qué ocurrió con Rock Hudson? por ejemplo ¿no? este ¿qué pasó con Alain Delon? entonces este todas esas historias van conformando un mosaico que te imaginará Juan este es gigantesco entonces de alguna manera tenés que ser absolutamente preciso en la selección del material y en la elección de cómo querés comunicarlo para justamente en poquitas líneas que era mi desafío como escritor rescatar esta esencia así que en ese viaje me metí y ya este trabajo está terminado está en etapa de edición y la edición como bien sabés los tiempos literarios llevan su tiempo hacer un libro es un proceso muy artesanal son procesos largos así que no sé bien cuándo pero espero que entre finales de este año y comienzos del que viene se pueda presentar este material bueno vamos a esperarlo con ganas con gusto interesantísima selección de ¿cusiste algún argentino? sí ah bueno me quedo más tranquilo ¿querés que te adelante? no yo soy capaz de lo demás no no ¿querés que te lo adelante? bueno a ver dale mira esto es casi es inédito porque no he hablado de estos libros en otro medio imaginate estoy presentando los libros presentes y ya te vengo a hablar de los libros futuros pero bueno este la la actividad del escritor es incesante y como ves este no 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 paro de escribir mientras las ideas no me abandonen este de Argentina por supuesto a ver hay intérpretes insoslayables que también después tiene que ver y seguramente cuando presente el libro me invitarás a tu programa y lo hablaremos porque la elección tampoco es azarosa ¿no? la elección también responde a un canon fíjate que los libros se llaman grandes estrellas ¿no? este bueno ¿qué te convierte en una gran estrella? bueno hay una serie de factores y es muy subjetiva la mirada yo he tenido también algunas personas de mi círculo íntimo que le he mostrado la lista y bueno y te dicen ¿y por qué está este? ¿y por qué no está tal cual? este y bueno este justamente ahí radica la subjetividad y el gusto cinéfilo pero hay artistas de Argentina que han cobrado una magnitud internacional tal y semejante bueno que se han convertido digamos ya en una vidriera del cine argentino en el exterior hablamos por ejemplo de un Ricardo Dadín de un Federico Lupi de un Alfred Balcón ¿sí? ellos son los tres eh actores argentinos que están incluidos en el libro y actrices argentinas también para ser democrático elegí tres que están o sea sumamente bien merecidos ocupan ese lugar en nuestra en nuestra en nuestra geografía en la industria nacional y también por tasafuera porque cada una con su con su excelsa esencia son íconos de nosotros para el mundo que son y en cualquier orden de preferencia que quieran ponerlas Norma Leandro Graciela Borges e Isabel Sarli muy bien exuberante alguna muy bien excelente yo sé que va a generar polémica pero bueno este no me digas a duda muy bien el toque la justicia tuvo profeta muy bien Martín te invito a escuchar un tema y le pido que pongamos el último que se puso del indio en homenaje a la fecha que nos vivimos y es un amor francés me hago un comentario y te saludo Maxi excelente me acompaña por supuesto Juan te acompaño con el indio vamos hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero hacer un comentario. Sí, Juan. Por el gusto del agradecimiento al libro que obsequiaste, Hablemos de Cine, que mañana lanzamos el sorteo. Ah, excelente. Habrá un correo de sorteo, Hablemos de Cine, MP4, y tengo que escribir ahí diciendo cinco nombres de directores que coincidan con cinco de los que vos decíes, que es bastante poco, que estén vivos en el libro. Todos aquellos que nacían en los cinco serán sorteados para llevarse al libro. Me parece un excelente, excelente, una excelente idea, Juan. Buenísimo. Muchas gracias. Mañana lanzo, lo voy a hacer, estaba viendo el almanaque, mañana es 15, 22, y el 29, a fin de mes, lo sorteamos. Nos lanzo mañana hasta un programa más y la idea es que participen mandando una lista de cinco directores a ese correo que va a ser sorteo, Hablemos de Cine, MP4, gmail, arroba gmail, punto com, todo lo que escriba. Están poniendo cinco directores, pero esos cinco directores tienen que estar incluidos. Esos son los que van a sortear. Excelente. Habría que ver si cuando sorteemos Sentidos Revelados cuál sería la consigna, ¿no? ¿Qué? ¿Quiere decir que nos regalaste un libro? Obvio, sí. Ah, bueno, no, son grandes. Se va uno para tu programa, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pensar, vamos a pensar. Vamos a pensar. Excelente. Ahí puede ser algo parecido, pero respecto al arte. Sí. Es decir, que nombre cinco y expresiones artísticas distintas que le impacten, debemos saber si hay de esas cinco, por lo menos cuatro o trece, para dar un poco de hecho. En los directores no quiero ser estrictos. No, pero, mirá, Juan, si fueran nombres propios de artistas y estuvieron atentos a nuestra charla, miramos más de cinco, seguro, ¿eh? Seguimos aquí, Pablo, ¿entendés? Sí. Así que, bueno, podemos hacer algo parecido, cinco artistas o cinco obras artísticas de autores que estén en tu libro. Eso podríamos hacer. Excelente, excelente. Y nosotros lo vamos a comer después, el mes que viene, nos vamos a hacer el arte. Excelente. O, a ver, después recomemos. Te digo que es la primera vez que me atrevo a hacer una cosa así, pero pienso que va a estar divertido, Pablo. Te acompaño en la aventura, excelente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, más si, estamos a la hora de contar con el espacio de Abemos, con el espacio de los amantes, para lo que quiera, para difundir las actividades. Esa charla que me enseñó ayer, que dice sobre gente, quiero organizarla, porque no queda claro en definitiva. La presentadora se autotipula, no sé cuánto, pero no dice institución, no dice nombre. Es así, la Comisión de la Condición Humana en el Cine es una actividad propulsada por la Mesa de Adultos Mayores de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Yo soy de la Ciudad de La Plata. Ah, ahora sí, pero no, no queda claro eso, ¿no? Bueno, lo aclaramos al aire, es la Comisión, la Condición Humana depende de esta Mesa de Trabajo, que a su vez depende de la Secretaría, y bueno, es una actividad gratuita y libre que organiza la Universidad Nacional de La Plata, así que están invitados a participar una vez por mes. Bueno, allí podremos encontrarnos para hablar de cine como lo que es, ¿no? Un gran instrumento pedagógico para comprender nuestra condición humana. Exactamente, ¿no? Es que esa es pedagogía, hoy, vos sabés que a mí me costó personalmente entender al cine de ese punto de vista, pero hoy ya después de reconocer que como muchas obras de arte que son unas películas, bueno, tienen ese valor, ¿no? de hacer una demostración del momento social, de la interpretación ideológica en boda de ese momento, de un reflejo de lo que sea, pero del momento que ha sido la película filmada, escrita y escritorio filmada y llevada a la escena, ¿no? A mí me ha tocado también, además de mi carrera como periodista y escritor, soy docente, me ha tocado durante muchos años llevar adelante cursos y utilizar el cine. Es una herramienta maravillosa, como bien decís, para poder comprender determinadas coordenadas sociales y culturales y políticas también sobre las que el cine se manifiesta y a través de los caminos del propio lenguaje, bueno, justamente manifestar esto, ¿no? Que estamos explicando que tiene que ver con la pedagogía, con explicar ciertos mecanismos y sentidos. No es algo en exclusivo del cine, pero bueno, estamos hablando del cine y yo lo he podido comprobar desde mi faceta como docente. Es muy provechoso de esa manera. Mandarnos con tiempo la gacetilla, las propagandas y las publicitamos acá, en las charlas esas. Te la mando, por supuesto, te la mando. Vamos a tener presente, porque ahí ya me llegó ayer, pero ya estaba, no sé si fue ayer mismo. Sí, fue ayer el encuentro, te voy a mandar con anticipación acerca del próximo, que justamente vamos a ver a ver, ¿no? En el próximo. ¿Eh? Vamos a ver a ver, hermano. Ah, la pucha, bueno. Bueno, como a razón, dale, sí, sí, dale. Decirle al departamento de la universidad que me agende y que me mande de mi forma la publicidad para poder tener nuestros dos programas para darle... No solamente, no solamente, estás invitado a participar. Estás invitado a participar porque está abierto. Bueno, bueno, obvio, con todo gusto, si no, más es de haber más, voy a estar seguro. Te esperamos, te esperamos. Me voy a ganar para participar. Bueno, pues sí, llegamos al final, gracias por acompañarme, me dejó sola, no hubo un problema de internet, si quiero parecer, si quiero parecer, si quiero parecer, y cerro, se pueden saludar a los francés, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¡Horil 14! Bueno, Biblia de Franc. Juan, yo te agradezco inmensamente el espacio, te agradezco la invitación, sos sumamente amable y gentil, lo fuiste con el libro de cine, ahora con Sentidos Revelados, te quiero agradecer por la relevancia que le das a mi escritura y la dedicación y la precisión con la que has leído estos libros y la hermosa devolución que me has hecho las preguntas tan profundas al aire en este espacio de pensamiento que celebro que tengas porque son sumamente necesarios tener estos espacios para pensar el arte y la cultura y, bueno, agradecer a tu audiencia por la atenta escucha del otro lado, agradecer a Vuelta a Casa que ha hecho este libro posible y agradecer también, si me tengo un minutito más para extenderme, a personas que han hecho posible Sentidos Revelados y que han hecho muy placentero el viaje y leíste el libro, que no me cabe duda que lo leíste, pudiste observar que cada una de las seis secciones temáticas que lo conforman están prologadas. Lo que ha tenido este libro de interesante es que colegas, artistas, amigos muy queridos han dejado su pluma como prólogo en cada una de estas secciones como un acto afectivo hacia mí y hacia el arte que cada uno manifiesta de manera prodigiosa, han captado la esencia de este libro y lo han sintetizado en estas líneas a manera de comentario preliminar y quiero agradecer a cada uno de ellos y ellas que son Carlos Zavalle, artista plástico Jessica Sabrina Canto, crítica literaria Mónica Sena, autora literaria Natalia Ruoco, artista visual Ornella Fasanelli, artista visual y Celeste Bascuñán, artista visual Gracias a ellos seis que son parte también fundamental de este gran viaje que he sentido revelados Así que bueno, y gracias a la editorial, por supuesto, Vuelta a Casa Sin su apoyo, francamente, esto no hubiera sido posible Ha sido un proceso de trabajo arduo, extenso y sumamente detallista Así que gracias a ellos, a Sergio y a Nicolás por la paciencia de siempre para sostenerme en estas instancias de trabajo y creo que estamos muy conformes con el producto que hemos logrado No quepa ninguna duda que tienen que estar conformes Es realmente sumamente increíble e interesante Muchas gracias Y vuelvo a decirte Tengo que pensar alguna cosita después de haberlo leído porque me parece que estamos muy juntos Bueno, eso es así Tal vez uno investiga, ¿no? Me lee En tu caso me viene alguien para Lo convertamos, lo convertamos cuando quieras Muchas gracias Este programa, este libro y este programa está anotado Porque bueno, en general tratamos de Cada miércoles Tener una persona que crece de alguna forma Arte, ¿no? No importa cuál Por eso es el nombre Muchísimas gracias a vos Hasta muy pronto, Maxi Bueno, ya Gracias, Dalio Te dejo la radio para vos Y bueno, chao, Maxi Chao, Dalio Un fuerte abrazo Hasta mañana A vos, hasta pronto, Maxi A Dalio, hasta mañana A las 10.30 Que nos encontramos para que abrimos el sitio Gracias, adiós